Con relación a los últimos hechos sicariales ocurridos en la ciudad, las autoridades determinaron nuevas medidas en el Consejo de Seguridad este lunes y aseguraron que están para proteger la vida y los bienes de todas las familias de Barranca Bermeja. Todos, todos, absolutamente todos los casos en los que hay identificación de personas que han cometido homicidios en Barranca Bermeja entran al cartel de recompensas y por eso la colaboración ciudadana es muy importante. Ya lo hemos venido haciendo durante estos meses con el 54% de efectividad. Ahora los necesitamos para completar y que no quede ningún caso sin responder. Y por supuesto la anticipación, la prevención y el trabajo con todos ustedes es necesario para que esa, su fuerza pública, su fuerza militar va a seguir dando resultados. Dentro de este reporte oficial se han esclarecido el 54% de los homicidios registrados en el distrito en lo que va del año. Quizá lo más importante hoy también es hablarle de resultados porque sentimos muchas veces que no se están dando, pero el 54% de los homicidios que se han cometido durante este año han sido resueltos. ¿Qué significa eso? Que tienen órdenes de captura o imputaciones vigentes. Y seguimos trabajando apoyando a la Fiscalía General de la Nación y al CTI para que sigan haciendo sus investigaciones junto a la Dijín, a la Cijín y los demás organismos de seguridad. Asimismo, entes de control seguirán en investigación para evitar que se sigan presentando estas situaciones de orden público en el puerto petrolero.